Acudimos a Ti, Madre Nuestra, y a nuestro Padre Dios, invocando el auxilio divino para que el próximo sínodo de Roma sea una expresión del caminar juntos en vista de lograr una iglesia sinodal al servicio de la humanidad. Tú, Madre querida, bien conoces que Dios es amor y que nos ha creado a su imagen para hacernos custodios de toda la creación. Abre nuestras mentes y toca nuestros corazones para que respondamos favorablemente y seamos conscientes que es nuestra responsabilidad heredar en buenas condiciones nuestra casa común a todas las criaturas, especialmente a las generaciones futuras. Asiste a los líderes de las naciones para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir planificando soluciones sociales y económicas de largo alcance y con espíritu de solidaridad. Particularmente, en este mes de septiembre, te pedimos por nuestra patria querida para que encontremos los caminos de la reconciliación y obtengamos la paz anhelada en todas las familias y en todos los rincones de nuestro país. Todos los fieles aquí presentes este domingo nos encomendamos a ti que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. ¡Oh, clemente! ¡Oh, piadosa! ¡Oh, dulce Virgen María de Guadalupe! ¡Amén!